Comunicado de Movistar acerca del Deco Smart Telefónica está mandando comunicado a todos los usuarios de Movistar sobre el Deco Smart Si eres cliente de Movistar, promoción válida hasta el 31 de 12 de 2016 para clientes Trio Movistar KTV Residencial Precio promocional de 15 soles con 90 céntimos Incluye el alquiler del Deco Smart HD, Movistar Play, suscripción y el costo de instalación Precio regular mensual, Movistar Play, suscripción 1 sol El servicio del Deco Smart HD estará disponible de acuerdo a facilidades técnicas El contenido disponible del catálogo Movistar Play se modifica con una periodicidad de 15 días aproximadamente El contenido de los bloques Premium se podrá visualizar en el catálogo siempre que hayan sido contratados previamente Mayor información en www.movistar.com.p Y la página donde podrás ver el contenido del catálogo o de la biblioteca de películas, series infantiles, documentales, deportes, entre otros En www.movistar.com.p Este es el comunicado de Telefónica Y también se están encontrando en las redes sociales como en Google La propaganda A 15 soles 90 al mes Acá también, igual disfruta de tu contenido favorito cuando tú lo decidas Beneficios que te brinde el servicio Acceso al catálogo virtual Puedes conectar a cualquier TV Para a través de tu recibo Movistar Entre otras propagandas Mira tu programación favorita las veces que tú quieras Como dice Movistar Y este es el decodificador Smart También voy a dejarles un pequeño resumen del catálogo Donde van a poder encontrar una gran cantidad de películas, series, documentales, infantiles En lo que es películas Telefónica actualmente hay más de 700 Algo de 758, 59 películas Pero como dicen que esto va a ser Cada 15 días va a haber un cambio Nos dicen en su promoción de que nos ofrecen más de 2000 películas Esperemos que esto sea así Y lo mismo va a pasar de un tiempo acá Con las series Van a estar unos meses Y luego también las van a seguir ampliando Ok amigos Eso ha sido todo Dale un like Suscríbete Y compártelo Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!